¡Quimera! ¡Para que lo sientas! ¿Cómo no voy a quererte porque eres tonta? Porque eres tonta ¿Cómo no voy a adorarte porque eres tonta? Si eres mi vida Si tú estás En mi mente Siempre presente Porque el amor Que yo siento Es verdadero ¿Cómo no voy a quererte mi amor? Porque eres tonta Y con el estilo original Somos Tu agrupación ¡Quimera! Para todo el perro y el mundo Siempre avanzando Como no voy a quererte porque eres tonta Porque eres tonta Como no voy a adorarte porque eres tonta Si eres mi vida Si tú estás En mi mente Siempre presente Porque el amor Porque el amor Que yo siento Es verdadero Si tú te vas Si tú te vas Y me dejas Para que ya Voy a vivir Voy a vivir Si tú te vas Y me dejas Solo de pena Yo moriré En este saludo especial Con muchísimo cariño Respecho Y admiración Para el señor Rubén Sanchez Gregorio Y nuestra hermosa De amor Dica Pauca Somos Marca Prozar Y nos vamos recorriendo Por todo el sur del Perú Oye Marco Romero Por Guancabelica Ahora va Y para el empresario Germán Briodes Por Guancabelica Por Guancabelica A tu pieza La tumbación Más hermosa En pedida Simplemente Quimera Bravo Bravísimos Señoras y señores Estamos nosotros Presentando el programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Y obviamente Por supuesto Con los grandes artistas Los nuevos valores Y los artistas consagrados Hemos escuchado Una linda canción Esta canción que decía ¿Cómo no voy a quererte? Porque eres tonto Mi amor Con la compañía De los chicos De la agrupación Quimera Están con nosotros La recibimos Con un fuerte voto De aplausos Vamos a conversar Con Percy González Chupra ¿Qué tal Percy? Bienvenido al programa Matuquilla Perú Estamos celebrando Nuestro primer aniversario Este Nos acompañará La diosa hermosa del amor La señora Dina Paukar El pequeño gigante Dani Mendoza También estará La agrupación Sumac Perú De Arequipa La Bella Floricielo Y muchos artistas más Quimera Este nombre es un poquito Es poco común ¿Nos puedes contar De dónde nace Quimera Percy Para el público Que te sigue? Gracias a mi padrino Jaimito Ponce Este Quimera tiene un significado Significa sueño Fantasía Ilusión Guau Que bonito significado Entonces ellos son Los chicos de la agrupación Quimera Percy González Chupra En la batuta Y por supuesto Haciendo la invitación Ya para su gigante Primer aniversario Este 18 de febrero En el local Playa Central No se lo pierden Con grandes artistas Como la diosa hermosa De la mordina Paukar Dani Mendoza ¿Nos trae novedades También Percy? Hay novedades Estará el maestrito Maestro de ceremonia El señor Jaime Ponce Espinosa Estará Como lo vuelvo a recalcar El grupo Sumac Perú De Arequipa La Bella Floricielo Y muchos artistas más Todo el Perú Está invitado Para este gigante Primer aniversario Con los chicos De la agrupación Quimera Números para contratos Percy Número mandado Es el número 99 44 6 26 28 Tu amigo Percy González Chupra Ahí está el número Para contratos Con Percy González Chupra Y la agrupación Quimera ¿Qué te parece Si vamos con otro Bonito éxito musical Y con esto Nos despedimos Percy Así es Este lindo tema Nuestra primicia Ojalá te vaya bien Ojalá te vaya bien Con la agrupación Quimera En Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Y con el cariño De siempre La agrupación Quimera Y con el estilo original Con sentimiento Para todo el Perú Yo creía ser muy feliz Yo pensé que hay el amor Mas un día sin compasión Me heriste el corazón Noches tristes acompañó A mis penas y a mi dolor Que derecho tuviste tú Dejar huellas en mi existir Ojalá te vaya bien Ojalá que seas feliz Si en mi no hayas de amor Ojalá Con él lo hayes Me lastimaste con tus mentiras Y ahora te digo Ojalá Te vaya bien Y para estudios Rolando Pariona Muevete, muévete, 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 muévete Yo creía ser muy feliz Yo pensé que hay el amor Mas un día sin compasión Me heriste el corazón Me heriste el corazón Noches tristes acompañó A mis penas y a mi dolor Muevete, muévete, 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 muévete Que derecho tuviste tú Muevete, muévete, muévete, muévete Muevete, muévete, muévete Ojalá ingrato querer Ojalá encuentres amor No construyas felicidad En las ruinas de mi dolor Ojalá ingrato querer Ojalá encuentres amor No construyas felicidad En las ruinas de mi dolor Ojalá ingrato querer Ojalá ingrato querer Ojalá encuentres amor No construyas felicidad En las ruinas de mi dolor Ojalá ingrato querer Ojalá encuentres amor No construyas felicidad En las ruinas de mi dolor Félix Carmín Hilario Y toda su digna familia Y como baila El doctor Arturo Castillo Y esposa Teresita Nestre Por Paraguay Por Paraguay Y la gente linda De Andorraida Puripa De la mera Chalhuanga Curaguasi A Puripa 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 En las ruinas de mi dolor De la mera En las ruinas de mi dolor Lo saco de mi dolor Y la mera